¡No! ¡Necesito gotas! ¡Necesito gotas! ¡Necesito mandando gotas de mi cara! Revisa tus armas y dispositivos, estamos esperando el despliegue ¡No! Cuando hago eso me ganan los muertos ¡Ay qué rico siento eso! ¡Me sigo entrando en el área! ¡Buenos muertos! ¡No! ¡No! ¡Ahí me trajo el control! Fin del calentamiento, listos para el despliegue en Warzone ¡Ah! ¡No me mató nadie culeros! ¡Ah! ¡No me mató nadie culo! ¡No me mató nadie culo! ¡Oh! ¡Esto es el que me mató! ¡Feliz de aquí! ¡Feliz de aquí! ¿Cuál? La acción concreta La wing No hombre, no la va a tener Si, si Tiene que poner en peligro Tranquilo Ya me había echado ahí Ahí que le habían bajado toda la vida Pero no pudieron resaltarlo Ahí en la distanía Me siento solo de daño, esperate Bien de seguridad Otros de los únicos Que tope fueron a los últimos que Encontramos con el RAF Esto es una pistola Reanimación, parro Con Tokio Me siento para dar mi control Estoy jugando así modo Modo animal Modo balón Ah, vamos a ir ahora Ya me di cuenta El pizarro no dejó nada Ah, es como cuando Me pones el nariz de una cara Ooooooo Como así? Como así? Ay, si le pongo un pito También se lo succiona Más se la tragan ¿En el viento? Si, ya Si ya Ya estoy en Si ya estoy en Si ya estoy en Realizamos tu placa Ve a recuperarla Basura Esos paralizadas Y yo solo los oí, acerote. Está arriba aguas. Por payaso. Bueno, aquí hay un problema. Yo soy el loco de la pistolita, señores. Ahí está cerca aguas. Ya está muerto uno. Bátelo, ahí está. Fue adentro. ¡Hola! UABO en este sector. UABO en el activo. No vale. Falta uno muchacho. Me escondió el mierda. UABO en este sector. Debe estar limpio. ¿Sabes? ¿Dónde vas ahí? Si me dio gusto. Y agregarle todo lo que tiene, maldito. No está captando. El gas se está aproximando. Ya lo mataron. Ya se murió. Tarde, pero falta uno. Por eso. Ya no tarde de venir el equipo. Vamos a... Compró UAV, ¿no? Compró UAV, ¿no? Compré mejoras de campo y vamos a llegar. Aguanten con lo que tienen y mejor... UAB de respuesta hostil activado. Compramos, llegamos al armamento. Comprá, ¿no? Compramos. Compré, compré. Sí, cómpralo. ¿Y lo tiras de una vez? Hay caja de municiones. Alguien que agarre caja del lindaje. Viene el círculo, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Arriba. El plan, el plan. Ya sabes dónde. En la izquierda. UAV hostil, arriba. ¿Quién se quedó? Aguas con la zona. El loadout lo haré. UAV hostil activo. Ya, aquí agarremos. Ahí va, falta un poquito. Ya. Ahora solo hay que defender y llegar a ese loadout que está ahí. Aquí hay más que agarrar. Anda en la tienda aquí también. Yo tengo. Ahí se acuerdan que aquí hay municiones. No hay una ahí. No hay una ahí. Tenemos también... Aquí hay municiones. Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga. Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren. UAV de respuesta enemigo arriba. O sea, la gasta. A ver acá. UAV de respuesta. UAV de respuesta. ¡Ohhh! Oh, p*****! Está cambiando la tienda. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Mmmmm. Son del otro lado de la... Aquí. Voy hacia la marca. Viene a hacer los ataques. ¡A matarlos a todos! Voy a estos en el editito, por ejemplo. No se van a salir mucho. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo Aguas Rafa que aquí hay uno Por aquí Voy Aguas Aquí tengo uno A ver me enseñaron a disparar Hay unos abajo No sé si están abajo O están arriba Pero sí me marco que hay unos por aquí Que hay uno Voy No hombre Tú me vas a matar No lo veo Tú madre Me están matando como una pistola Rafa Rafa está un toque Cerote Cerote Se fue, se fue, se fue Sí, esas son bien rápidas Cerote Se tiró Aquí me entra el más chiquito El arma es más asistina Cerote Aguas que él lo tiene Dese en la vuelta Dese en la vuelta Dese en la vuelta Él lo tiene Qué buena jugada Bastardo, mataste a mi amigo Buena jugada ¿Ya vienen ustedes? Sí, ya voy cayendo Qué buen loot Ahí se vienen Y aquí hay, aquí hay balas Sí, sí, está mi luto Me lo agarraron Ay, que cerote Javi, están agarrando Este día Ahí viene el gas Cerro Ala, que cerote Mierda, ya no pude agarrar Más Están franqueando agua Están franqueando UAB hostil activo Máscara Tengo ¿Dónde? Viene la zona Hay que movernos Poco el puente A la zona segura ahora Ah, que buena mierda hacer este UAB hostil en este sector ¿Qué pasó? UAB hostil arriba Ataque aéreo aliado en la zona Pa' arriba Pa' arriba Fue la gran puta Por aquí Enemigo marcado Cuiden ese edificio Cuiden el edificio Pa' arriba Voy a activar la red Pilas, pilas Voy a activar la red Ahí no tengo sniper por cierto Ay, hijo de puta Pede Aguas, ojante Ahí, cabal Ahí, ahí Máscara Listo, la red A adentro Se está matando Viene la zona Viene la zona Ah, no, todavía no Se quedó ahí Liquidación activa Nuevos costos en la situación En la tienda Hay un vergazo de gente Mucha Vamos Vamos a matar a esos ¿Qué hizo eso? Y si los vamos a matar mejor Porque esos nos van a llegar por la espalda En cambio de los otros Es que también hay en el edificio, hombre Aguas Vayan a la tienda de cabal Donde está el sniper Aquí hay placas Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Poli izquierda Va, pero tenemos en el group Uno menos Uno menos Uno menos Seguimos Eso es mío Cubran, cubran, cubran Ya casi terminamos Cubran Marca, muy bien Marca, muy bien Marca, muy bien Ahí hay placas, ahí hay placas Papi, atrás, atrás, atrás Ya la arriba, ahí está Voy, 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 voy Ahí estamos moviendo ahí Alerta Resurgimiento está por terminar Tirao Por payaso Matalo Aguas ahí Se ha matado Se ha matado uno Aguas Ay, qué puta Hombre, qué cosas que no viste esa mierda Estás perdiendo No, no vi, no vi, no vi, perdón Lo que dices es que pegué el regresón Hostiles entrando al área Vienen, 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 vienen Se tiró el agua Atención, hay compañeros fuera de la zona segura Ahí abajo, está el fondo, está el fondo Ponte blindado, marcado Liquidación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Ya compré UAV yo ¿Lo tiro ya o está ya no? Ya, tíralo Tíralo Voy El enemigo marcado UAV de respuesta, aliado conectado Buen perro Ahora sí ya comieron mierda Hoy sí Vamos, vamos, esta es la wing Esta es la wing Esta es la wing Faltan 15 de pilas Quiere decir que faltan 14 Atención Hay un pelotón enemigo ¿Qué? Están cerca Metámonos 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 No, rotemos por la orilla Ya viene Marte, Marte, Marte Están muy lejos Están muy lejos Snipers, snipers, vamos Voy detrás de Rafa Tenemos el área, en pareja Yo creo que... Por aquí mirá Rafa Sí, 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 sí Por la orilla, por la orilla Siempre tengan cobertura, chicas Aquí hay placas Aquí hay placas Necesito, ¿qué es lo que está ahí, cabal? Pero... Es una planta Placas, aquí hay arriba Ay, no puedo salir Se resbaló Se resbalaste Ahí está Ahí está Ya, vamos a agarrar la zona rápido Agarremos la zona Agarremos la zona Agarremos la zona Está cerca Voy a tirar un... Drone Reconocimiento aliado Escaneando amenazas Puta Un marco de esta mierda Ya está cerca Están hasta el fondo, muchachos Tengo un blanco ¡Es la viviente! No importa, agarremos la zona Y defendámosla Agarrámoslo desde aquí Estoy adentro Estoy adentro Están cayendo Agarremos zona Cada quien agarre una cobertura Parte de su equipo está fuera de la zona segura ¡Uy! Gerson, venite Me voy metiendo Vamos, agarren la... Agarren la zona, agarren la zona ¿Alguien me vio? Ah, ya me están viendo Ya me están viendo Sí, tienen... Tienen sniper Ahí nos van a azotar Ahí están UAB A la izquierda Mutámonos, mutámonos ¡Uy, papi! Me dieron Hay uno por atrás Hay uno por atrás No Espérate ¿Cómo me ven aquí? Salga de ahí Salga de ahí Voy entrando Close, close ¡Close! 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 ¡Entre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Estoy saliendo! ¡Bien! 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 ¡Pilas de la derecha! ¡Agarren placas! ¡Por allá! ¡En movimiento! ¡Por aquí! El gas te está aproximando De prisa, dirígete a la zona segura ¡Aún tienes mucho camino que recorrer! ¡Usa las máscaras! ¡Usa las máscaras! ¿Se acuerdan? ¡Tiene que salir! ¡Solo él queda! ¡Solo él queda! ¡Solo él queda! ¡Ya es nuestra win! ¡Estás a sal! ¡Perdiste a los rastreadores enemigos! ¡Ah! ¡Ve aquí fue la gran puta! ¡Abajo puta! ¡Bien hecho! ¡Bien! 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 ¡Bien!